Este Montevideo, Uruguay y el Mundo, transmite RTV. Bienvenidos a 3 Minutos de Noticias aquí en República TV. Lo que ya se destaca en la jornada de hoy es que esta mañana el presidente electo Luis Lacalle Pou le presentó a sus socios de la coalición multicolor, estamos hablando de Ernesto Talvi, representante del partido colorado, de Guido Manini Ríos, representante de Cabildo Abierto, Edgardo Novik, quien representa al partido de la gente, y Pablo Mieres, representante del partido independiente, la ley de urgente consideración, de la cual poco se sabe, pero esta ley ómnibus va a ser debatida y también va a ser construida, según lo que el mismo presidente electo dijo, por sus socios de la coalición multicolor. Y bueno, le iría a presentar un día después que asuma como presidente de la república, hablamos del día 2 de marzo. Ya nos vamos al ámbito departamental en Montevideo, porque Álvaro Villar, uno de los postulantes y aspirantes al sillón de la intendencia departamental, dijo que Montevideo precisa un candidato que le pueda dedicar más de 5 años a la gestión en el departamento de Montevideo. Esto con referencia también a lo que había dicho Mario Vergara, que dijo que bueno, que no se necesita la intendencia de Montevideo para trampolín, sino para gestionar y para ocuparse de los temas de los montevideanos. Y en otro orden de cosas, también en el plano nacional fue protagonista el presidente electo, porque se dio a conocer quiénes serán los comandantes de las Fuerzas Armadas, también del Ejército, y también del Estado Mayor de Defensa de nuestro país, que asumirá este cuerpo el próximo 1 de marzo. Es así que en un comunicado se dio a conocer, el mismo día de hoy, hace instantes, nada más que, bueno, que en el futuro gobierno, a partir del 1 de marzo, el comandante en jefe del Ejército será Gerardo Fregosi. Y en el ámbito mundial no nos vamos tan lejos, nada más que a Paraguay, porque allí el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, contrajo dengue. Esta enfermedad que realmente tiene más de mil notificaciones en el país guaraní, y ya tiene unos 900 casos confirmados, obligó al presidente de la República al suspender al menos dos días la agenda presidencial. Y bueno, esta enfermedad ya se ha cobrado la muerte de dos personas, y hay una alerta por dengue allí en Paraguay. En el ámbito de los deportes, bueno, Uruguay jugará hoy 22-30 frente a Brasil en el Perolímpico. Esta selección sub-23, que venció 1-0 a Paraguay con gol de Diego Rossi, enfrentará a quizá el mejor equipo de este certamen. Si bien Argentina está muy bien, Colombia tiene un equipo que realmente pretende llegar a los Juegos Olímpicos, yo creo que Brasil va a ser una prueba de fuego para Uruguay. A partir de las 22-30, la selección uruguaya enfrentará a uno de los candidatos máximos a hacerse de este Proolímpico. El partido será allí, en la ciudad de Pereira. En otro orden de cosas, Peñarol ya vende entradas para el partido amistoso en el campeón del siglo, frente a Belgrano de Córdoba, donde presentará al plantel 2020, dirigido obviamente por Diego Forlán. Bueno, las entradas van de 100 pesos a 500. Por su parte, el Club Nacional de Fútbol venció 5-3, Atlético Rafael, el equipo del Ascenso Argentino, con una gran noche nuevamente de Gonzalo Vergesio, estadio lleno. Pero Gustavo Monó, el entrenador de Nacional, dijo que no se fue conforme con el trámite del partido, porque el equipo no pudo hacer el juego, o al menos lo que venían programando en los entrenamientos. Si bien se dio una especie de arenal en uno de los sectores allí, en uno de los estadios principales de nuestro país, allí en Trinidad, la capital del departamento de Flores, el Club Nacional de Fútbol, con dos goles polémicos luego del empate, pudo dar vuelta al partido y me parece que pudo manejar a merced el trámite. Esto fue 3 Minutos de Noticias, lo viste aquí en República TV. Transmite RPV 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 Transmite RPV